El aforamiento es una garantía de eficacia de la función representativa. Lo que no podemos compartir es un discurso de antipolítica. Hoy examinamos una moción de Unión, Progreso y Democracia que es un conjunto de inexactitudes, cuando no de puras y simples falsedades demagógicas y populistas. Y el populismo es la antítesis, la demagoga es la antítesis de la actividad política correctamente entendida. Si a mí me dan a elegir o a mucha gente le dan a elegir tener un proceso más rápido o tener la posibilidad de recurso, mucha gente preferirá, o lógicamente, tener un proceso más rápido. Confundir la diferencia con privilegio no es sino el ejercicio demagógico que tiene por costumbre utilizar el partido Unión, Progreso y Democracia. Unión, Progreso y Democracia Unión, Progreso y Democracia Unión, Progreso y Democracia